Bueno gente, en este video precario, casero, les voy a mostrar el sistema de riego que hice para regar las plantas de mi papá cuando salgan de vacaciones. Perdonen la desprolijidad, falta todavía acomodar algunas cosas, emprolijar algunos detalles, pero básicamente es esto. Lo que está, bueno, la canilla abierta, le puse un acople rápido, lo voy a mostrar. Le puse el acople, la que sea más fácil. Una bombita, vamos, un solenoide, una electroválvula de lavarropas. Ahora voy a continuar mostrando para allá cómo funciona. Para controlar esto, obviamente, mandamos el cable por ahí, hay que emprolijarlo. Bueno, le puse un sonoff para manejarlo remotamente y programarlo. Le puse una manguera de media, de estas duras, lo fui agarrando. Y estos aspersores, bueno, ahora porque lo prendí recién y caía presión en la manguera. Estos micro aspersores. Que son increíbles. Estos son de 180 grados. Después dejo el link más abajo donde los compré, los compré por Mercado Libre. Estos en Argentina. Le puse un par que pulverizan la manguera. Cerra con precintos. Bueno, es algo casero, ¿no? Vuelve ahí la manguera y otro. Les voy a mostrar cómo pulveriza. Tengo el celular de mi papá, que es quien lo va a utilizar. Aplicación de sonoff. Lo que le puse antes de ejecutar, le configure el pulso. Disculpen, tengo una mano sola. El pulso en 40 segundos. O sea que uno toca y a los 40 segundos se apaga solo. Para que no riegue de más. Y no se tenga que preocupar por apagarlo. Bueno. Ahora lo voy a encender. Bueno, no sé si se ve mucho. Cómo pulverizan. Pulverizan muy bien. Genera toda una niebla. Obviamente la cajita estanca la tengo que cerrar. Pero igual no entra agua. Lo voy a apagar porque como ya lo estuve probando varias veces. No quiero que esté los 40 segundos. Y ahí corta. Entonces lo podemos programar todas las noches. A una hora específica. Voy a mostrar con más detalle los pulverizadores. Son estos chiquititos. Lo que hice fue hacer un agujerito. De 4 milímetros con una agujereadora. Y los clavás. Iban a roscas. Hay de 360 grados. De 90 grados. Y de 180. Me pareció que para este caso lo mejor iba a ser. De 180 grados. Esto. Este es el sistema de riego casero. Con agua de red. Espero que les sirva de guía. Para quien quiera. Instalar uno en su casa. Cualquier sugerencia. Lo pueden poner en los comentarios. Ya que esto no lo saqué en ningún lado. Lo fui armando como me... Se me ocurrió. Ah, es del otro lado de la manguera. También. Lo tapé con un corcho. Sellador. Y una abrazadera. Saludos.